El día de hoy vamos a grabar y tomar muchísimas fotos de una marca que apoya muchísimo de accesorios Pum, collares, tiene pulseras Gerardo Arts Design, me gustan mucho Así que vamos a tomar las fotos más locas que jamás han visto Así que me lanzo una vez más de las resbaladillas y comenzamos La primera idea que tenemos es tomar la foto que esté enfocando al collar Pero que haya muchos elementos rebotando y que sea de abajo hacia arriba Y que se vea el cielo precioso, está bastante precioso, entonces vamos a intentarlo Cambio de locación, vamos a intentar la toma Desde esta perspectiva, con esta, ay nada más que espinan al parecer Vamos a intentar tomarla así, no sé todavía cómo se va a ver, pero esperemos que se vea bien Y así terminamos este bonito video Las fotos las van a poder encontrar en JanoFoto, las mejores fotos Les dejo sus redes para que los vean también Y gracias por ver este video